Hay unos pequeños cambios, hay novedades, hay una parte importante en la cual vamos a crear una sede principal porque yo creo que es mucho más cómodo tanto para prensa como para que tengamos como un punto de encuentro constante. A partir de ese punto de encuentro que este año será con De Duque, el edificio con De Duque, que yo creo que trabajamos todos ahí muy, bueno, por lo que nos habéis contado, notamos que es cómodo para todos y que reúne todas las necesidades que nos pedís. Entonces, a partir de ahí, este año vamos a crear desfiles, hola, satélite, fuera del centro Conde Duque. Este año el de Medio Tucci será el que abra la pasarela de hombre y no será en Conde Duque, será en una localización todavía sorpresa que creo que os vamos a sorprender muy gratamente. Posteriormente, ya sabéis que en MF Show queremos dar más contenidos que simplemente la pasarela, que la pasarela es fundamental, pero todos los contenidos de alrededor creo que crecen y que dan otro punto de vista profesional de la moda, que es lo que más nos interesa. Crearemos unas rutas, una ruta comercial de tiendas que ahora mismo nos explicará más Borja y luego crearemos, para que la ciudad viva todavía mucho más la moda, en torno a ese edificio. En este caso, Conde Duque, la Asociación de Hosteleros de Conde Duque va a crear una serie de actos en sus bares para celebrar la Semana de la Moda de Madrid. De esa manera, los cuatro días que se celebra MF Showman, veréis que la parte de Conde Duque va a ser una pequeña verbena. A mí también me toca dar las gracias, en especial al Corte Inglés, por hacer posible la segunda edición y la primera y apoyar esta iniciativa, que con mucho esfuerzo estamos consiguiendo que tenga su huequito dentro del calendario de actividades de la ciudad y dentro de la moda. Dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid, que desde la edición pasada, con su apoyo también, está consiguiendo que la señal se amplifique y al final hacer un evento realmente de la ciudad y que sea un evento donde se pueda mostrar la moda, donde podamos decir que Madrid también puede tener una pasarela de hombres y luego a las asociaciones, tanto a SECON como a ACOTEX, que con su apoyo, generando actividades, generando diferentes cosas que iremos contando hoy y en las siguientes semanas, porque al final hoy es como un primer acto, queremos decir, existe, volvemos a hacer la segunda edición de MF Show, pero de aquí a que empiece iremos contando diferentes sorpresas que tendremos y cambios de estructura, porque de alguna manera MF Show es una pasarela viva y cada día entran nuevas actividades y nuevas propuestas. Y no sé, poco más, decir que nuestra intención cada vez más es vincular a la ciudad, que al final que Madrid viva la moda de hombre e intentar hacer un huequito y a nivel internacional hacer un poco de ruido de todas las marcas que colaboran con nosotros. Primero, dar la enhorabuena por la edición del año pasado, yo creo que nos sorprendió a todos muy gratamente y fue espectacular los desfiles, espectacular la repercusión. Y luego una cosa muy importante, el recibimiento y luego el éxito que tuvieron los que desfilaron y que se materializó luego en venta de producto, que al final es bastante relevante, porque también nosotros, que yo represento a las tiendas de moda, yo creo que lo importante de esta edición es que hay una sintonía total entre diseño, marcas, tiendas y cliente final en la calle, que de eso es lo que se trata. Y además pone en valor la moda de hombre, que también hay que destacar que muchas veces parece que es muy inferior a la de mujer y el dato de 2012 es que el 32% de las ventas del sector fueron hombre y el 37% fueron mujer, luego está niño y hogar, con lo cual sigue siendo un segmento muy relevante y yo creo que acciones como estas lo ponen todavía más en el panorama y está haciendo que las marcas españolas salgan más al exterior y la marca España, especialmente en hombre, esté más reconocida. Con respecto a lo que decía de las actividades que vamos a hacer, yo creo que una de las cosas buenas que tiene esta pasarela es que está muy cerca del cliente final y muy cerca de la calle y también del comercio. Entonces estamos trabajando, ya hay 40 tiendas adheridas en la zona de Salesas, con The Duque y Barrio Salamanca, son 40 tiendas con ropa de hombre que van a tener una serie de actividades, van a estar muy involucradas durante estos cuatro días haciendo acciones distintas para sus clientes y luego para toda la prensa que hoy estáis aquí y toda la que siga el evento y esté acreditada, va a haber unos descuentos en esas 40 tiendas para que os podáis beneficiar y podáis visitar esas tiendas y veáis lo que estamos diciendo de la sintonía entre moda, diseñadores y cliente final y tienda. Con lo cual yo creo que va a estar todavía mejor si cabe que el año pasado, iréis viendo en la web todas las actividades y las tiendas que están adheridas a este plan y que os esperamos a todos en la pasarela y luego os esperamos a todos en las tiendas porque también es de destacar que de los nombres que ha dicho Blanca pues son diseñadores, son marcas y de los 12, 6 son asociados a Acotex que es una patronal de comercio de moda. Sector industrial que hace 20 años genera 400.000 empleos en España, lo cual es muy importante y es mucho el valor añadido que da al empleo en este país y al PIB. Se habla mucho en estos tiempos de la macro, de los mercados, de diferentes enterequias pero a nosotros lo que nos interesa es la economía real y la economía real es que más del 65% del PIB nacional depende del consumo nacional. Dependemos de nosotros mismos en una gran parte. Se habla mucho de la exportación, se habla mucho de todas estas cosas pero tenemos que empezar yo creo que la casa desde el principio, desde los cimientos y lo más importante para nosotros, lo más inmediato para recuperar empleo, para recuperar riqueza, aportación al PIB y recuperación y el Estado así recupera también y recauda IVA es apoyar el consumo, consumo nacional y para nosotros la industria poder generar empleo, nuestros canales naturales es el comercio multimarca, como repito, el corte inglés o como ACOTES con todas las cadenas multimarca que tiene por toda Madrid en este caso pero que también están presentes en toda España a través de CECOTES por eso todas esas iniciativas vamos a estar ahí apoyándolas porque va en beneficio nuestro, va en beneficio de nuestra industria va en beneficio de crear empleo y va en beneficio de nuestro PIB a través de ese consumo nacional. Eso arrasó, no sé si somos capaces de ponerlo en valor pero yo hoy en el que parece que España y especialmente Madrid pues está como el día gris yo quiero reivindicar una ciudad magnífica con magníficos diseñadores, con hosteleros de primera tenemos los mejores restaurantes y la mejor oferta hostelera y la mejor oferta de ocio de España y de las mejores de Europa aunque yo nací en Bilbao podría decir que es la mejor de Europa pero no quiero hacer una bilbainada hoy aquí en Madrid pero es de las mejores, los mejores hoteles tenemos el shopping más, el mejor shopping de España sin duda tenemos infraestructuras tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos y tenemos que ponerlo en valor y yo creo que iniciativas como la que hoy presentamos en la que estamos toda la tribu lo pone en valor enhorabuena y estoy seguro que volverá a ser un éxito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!